España junto con Corea del Sur en el grupo E generalmente presenta un plantel consistente con un puñado de estrellas Entre sus encuentros preparatorios hubo este recientemente ante Austria, el conjunto visitante Manolo abrió la cuenta con gran estilo al marcar un gol en el primer minuto Los españoles se apoyan mucho en Emilio Butragueño, tantas veces lesionado o fuera de forma Pero cuando está bien, es un goleador natural, como lo demuestra aquí con este segundo tanto de España En el segundo tiempo el juego cambió dramáticamente cuando Austria introdujo un substituto con una misión Gerhard Rodax, el artillero rubio, no habiendo conseguido una plaza regular, estaba dispuesto a hacer impacto Primero preparando un gol para Alfred Hortnagel Rodax protagonizó de nuevo la jugada que condujo al tanto nivelador de Austria Marcado por su cañonero consistente Tony Polster, cuyos goles le valieron a Austria su puesto en Italia No obstante Rodax, actual goleador máximo del fútbol europeo, con más de 30 goles esta temporada Se reservó su mejor truco para el final Una estupenda carrera en solitario para marcar el tercer gol, el ganador para Austria España 2, Austria 3 Y no pierdan de vista a Rodax en Italia